... ...una de las principales cosas que dijo la gente... ...era que el forraje era lo que se haya quemado... ...y que claramente iba a faltar para los meses de invierno... ...entonces en ese momento comenzamos a pensar... ...cómo ayudar a todos los animales silvestres... ...fauna silvestre principalmente... ...y se nos ocurrió la idea con Constanza de... ...volver a sembrar distintos tipos de semillas... ...para que ya en la primavera pudiesen tener algo de comida... ...nosotros podemos hacerlo... ...pero nuestro alcance es muchísimo menor... ...nosotros podríamos cabinar 3 kilómetros en un día... ...y algo más que eso no... ...en cambio los perros cada uno... ...estarían recorriendo casi 30 a 40 kilómetros... ...en una salida.